9 personas, de ellas 7 mujeres y 2 varones, que se han destacado en actividad del comercio de diseñadoras y modistas, recibieron de la alcaldía de Masaya un reconocimiento por su trabajo en forjar la unidad familiar y ser emprendedores de Nicaragua. De las mujeres que recibieron los reconocimientos está Vilma Hernández, quien es comerciante de artesanías del mercado municipal Ernesto Fernández, desde que inició a funcionar este centro de compras hace más de 30 años. Está llegando ese legado que caracteriza a las Masaya, a esa Masaya trabajadora, a esa Masaya artesana, a esa Masaya comercianta, a esa Masaya que es el timón de los lugares. Durante la entrega de reconocimientos, las reinas de Masaya bailaron folclor, así como diversos grupos tradicionales quienes participaron de la actividad, que culminó con un recorrido por espacios donde los artesanos exponían sus productos en la Feria de las Manos Laboriosas. La entrega de reconocimientos se realizó en un acto impulsado por la alcaldía de Masaya en el Parque 3 de Julio. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.